Es imposible pensar lo político sin el concepto de diferencia. También las organizaciones vivas tienen que ser capaces de construir sus propias redes de democracia locales, comunitarias, que son muy necesarias para cualquier posible radicalización de una democracia. A mí me preocupa más, te digo, más que la capacidad de bloqueo que tienen los poderes fácticos, la debilidad, digamos, del campo nacional para articular políticas de transformación sustentables. Lo más importante es una cierta lógica de la hegemonía, como una lógica de construcción siempre imperfecta de lo político, que es muy fluida, que es ambivalente, que se puede mover. Should transwomen be included as women? And my view is yes. But there are some feminists who would say no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!